Washington ha decidido imponer nuevas sanciones a Rusia tras determinar que Moscú fue el responsable del envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y de su hija Julia en territorio británico el pasado mes de marzo. Las sanciones que entrarán en vigor a finales de agosto prohíben las exportaciones de equipamiento y productos de seguridad nacional estadounidense a Rusia. Un funcionario del Departamento de Estado del país norteamericano informó que las autoridades rusas fueron notificadas antes del anuncio oficial este miércoles. El Kremlin ha negado cualquier implicación en el ataque químico.